Fernando Pineda Trujillo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Comercio, Restaurantes y Bares del Malecón, informó que el gobierno municipal les dio luz verde a la petición que hicieron de reabrir lo equivalente a una banqueta del malecón en su segunda sección, que es de Los Arcos hasta el Puente Peatonal, por lo que a partir de hoy podrían abrir restaurantes y comercios que estén dentro de la fase cero que cumplan con sus protocolos. En un inicio serán 15 negocios hasta llegar a 50 cumpliendo con todas las medidas de higiene, por lo que estos se sumarían a los que abrieron del malecón original. Sería una banqueta para que los restaurantes puedan ejercer como actividades esenciales y así reactivar la economía de la ciudad. En cuanto a la petición de extender el horario hasta la medianoche, comentó el empresario que todavía están en pláticas con el gobierno municipal y esperan tener también muy buenas noticias, toda vez que el horario que tienen para operar es de 8 de la mañana a 10 de la noche. Con imágenes de Carlos Castillo, CPS Noticias, Brenda Beltrán. Gracias. 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 Gracias.